El gobierno también dijo en su momento que eso de ceder el 100% de la financiación a Cataluña, que eso nunca jamás, que eso era un invento de la extrema derecha. Bueno, pues resulta que esta semana ya le han ofertado la posibilidad, tanto a Junts como a Esquerra Republicana, de entregar el 100% de la recaudación a Cataluña. Pero vamos a recordar cómo María Jesús Montero hace no demasiadas semanas decía que eso es un invento de la derecha mediática y política. Y nunca, en ningún momento, se ha planteado que el Partido Socialista o el gobierno comparta la cesión del 100% de tributo ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma. Pero como esta, se han dicho muchas mentiras porque en definitiva lo que la derecha mediática, política, económica de este país está haciendo es intentar desde el minuto uno, desde el 23J, hacer ilegítimo el gobierno progresista. Bueno, pues nada, ahí hemos escuchado a María Jesús Montero desdecirse a sí misma, que eso nunca jamás iba a ocurrir, lo mismo que con la amnistía, ¿no? Bueno, yo creo que los quienes nos ven tienen muy claro que estamos sufriendo el gobierno más falaz, más mentiroso de la historia de la democracia española. Yo creo que eso es evidente. No superan ni una sola vez el control de la hemeroteca. Es decir, basta que nieguen algo para que automáticamente lo cumplan. Entonces yo creo que, bueno, pues cada vez que nos niegan algo, lo hemos visto antes con el pequeño esfuerzo, sabemos que es lo que van a hacer. Hay una vez que el presidente del gobierno dijo verdad. Y es esta. Atención a esto que sí que es exclusiva. Presidente del gobierno diciendo verdad. Yo creo que si algo distingue a la socialdemocracia, pero también al pensamiento progresista más amplio, es nuestra capacidad para hacer autocrítica y nuestra mejor disposición, una disposición siempre permanente a adaptar nuestros principios a las necesidades de cada momento. Lo de Groucho Marx, tengo unos principios, pero si quiere tengo otros, no hay ningún problema. O peor aún, el fin justifica los medios. Es lo que acaba de decir el señor presidente del gobierno. Pero lo dice así con total descaro y no pasa nada. Es alucinante. Sí, sí, pero además habría que explicarle otra cosa y es que el concepto de autocrítica es marxista, que es algo que no se suele decir. Cuidado con el tema de la autocrítica. Yo cada vez que lo oigo se me ponen los pelos de punta y además es que la gente lo utiliza tan alegremente. Y por otro lado, pues lo que te decía, el señor presidente, debo disentir de vosotros, no miente. Nunca miente. Cambia de opinión. Cambia de opinión. Y en este caso se le ha escapado la verdad. Y es que además la socialdemocracia es una ideología que es un grado del socialismo que carece de principios. Sí, sí, es alucinante. Bueno, pues eso, estamos en un presidente que miente con total descaro, sin pudor ninguno y que además es que ya el principio de verdad y mentira se ha disuelto, se ha convertido en líquido. Esto me parece que es lo más grave, ¿no? Sí, porque se diluye. Vivimos en realidades paralelas. Es decir, que por una parte están las declaraciones de los ministros, del presidente, de las personas cercanas al gobierno, que por supuesto no dicen una verdad ni queriendo. Y por otra parte está, pues yo creo que la sociedad que asentimos y somos testigos de la continua tomadura de pelo de este gobierno. Entonces yo creo que eso lo que lleva es precisamente a un desapego del ciudadano con la política y a una polarización. Y bueno, estamos viendo las consecuencias en muchos países de Europa de este tipo de actitudes. La situación grave es la que estamos viviendo, Jesús. Y yendo al tema de la amnistía, pasó lo mismo. El presidente dijo que había que hacer de la necesidad virtud. O sea, que para gobernar, para los siete votos de Jun, pues aceptamos pulpo como animal de compañía. Sí, por eso, sea como se llame, cambiar de opinión o mentir, en el caso es que no sean... Era broma. Ya me imagino, por seguir la pared. Y esto que estamos en medio de la Eurocopa. Es que es un gobierno, es gente de la que no te puedes fiar. Ni para esto, ni para el pequeñín esfuerzo que ha subrayado tanto Salvador. El pequeño esfuerzo de escribir. Lo sé, lo sé, digo, pero que has subrayado tanto de las palabras de escribir. Porque es que es verdad, yo estaba pensando lo mismo. Que lo que para él es un pequeñín esfuerzo, para mí, vamos, en ti no confío. O sea, no te voy a dar mis datos, ni voy a dejar que nada... Pero por eso, porque no tienen credibilidad. Ni para amnistía, ni para esto del bono, ni para nada. Pero sí es que han negado amnistía y han salido ya de la cárcel etarras, etarras, etarras que incluso habían atentado contra socialistas históricos. Han sido de la cárcel violadores y sujetos que habían sido condenados por agresiones sexuales. Han sido de la calle independentistas que habían actuado contra, precisamente, la nación española. Están saliendo a la calle ahora personas que habían sido condenadas por malversación de fondos públicos. Es decir, ¿cómo que no creen en la amnistía? Están instalados en la amnistía, siempre que beneficie al Partido Socialista o a los socialistas, claro. Que es lo que dice, precisamente, Sánchez en las declaraciones que le hemos oído. El fin justifica a los medios. Adaptamos los principios a nuestras necesidades. Y el fin es que yo siga volando en falcón. Y eso es lo que mueve. Incluso las hay retroactivas. Pero fíjate, otra maldad. Amnistía retroactivas para los suyos mismos, para el Erigate. Bueno, es que ahora se están amnistiando 680 millones de euros que roban a los parados. Lo que hemos visto de las prostitutas. Lo que hemos visto de la coca. Y ahora lo amnistían y dicen que la malversación ha dejado de ser un delito. Lo que lo hemos soñado y que lo mismo terminamos indemnizando nosotros a los que han estado en la cárcel. Efectivamente. Esto, ¿cómo se llama? Se llama Sanchosfera. Pero es que hasta hace nada, ¿sabéis cómo se llamaba? Se llamaba posverdad. Es que nos tienen viviendo en la posverdad. La posverdad es esto. Una trola detrás de otra. Un matrix. Y el señor presidente de gobierno al final nos monta ese matrix donde todos los días asistimos a 20.000 noticias que nos impiden pensar siquiera, reflexionar sobre algo porque hay que estar continuamente en la actualidad mientras el señor Sánchez hace lo que ha dicho. Y es que el fin justifica los medios y el fin, insisto, es que él se mantenga en el poder. Es de un totalitarismo absoluto. Esa es la única verdad absoluta. Lo único que le importa es el poder. Mantenerse el poder a cualquier precio y se cause el perjuicio que se quiera causar a los... El control del constitucional me parece que es de las situaciones más graves porque no hay solamente un control, sino que ahora ya se ha metido el rodillo, se ha puesto la velocidad de crucero y están blanqueándolo absolutamente todo. Ya fue un escándalo el blanqueamiento de Bildu, pero ahora ya, perdonad lo del Elegate, que es una cosa alucinante. Ahora ya vamos a tener que pedir perdón a Chávez y Grignan, que así lo han dicho, porque les hemos criminalizado y tal, cuando el constitucional ha dicho que no había nada de nada. El constitucional no es un tribunal. El constitucional es un órgano político. Pero que se debería utilizar con cierta normalidad y se está utilizando como un criterio político absolutamente noxagundo. El Partido Popular, Salvador, ha dicho que tiene sus dudas sobre la independencia del constitucional. Bueno, yo creo que dudas... Tenemos pocas dudas. Por ser finos. Yo, personalmente, no puedo hablar en nombre del Partido Popular. Yo luego no tengo ninguna duda. Desgraciadamente, el Tribunal Constitucional, que era un órgano necesario en un estado de las autonomías y en un tribunal de garantías constitucionales, que no forma parte del Poder Judicial, que es muy importante y que lo eligen sus miembros, los partidos políticos, a través de los sistemas correspondientes, pues desgraciadamente estas puertas giratorias lo que han llevado es a que miembros del gobierno pasen al Tribunal Constitucional, ojo, y a la Fiscalía General del Estado, que estamos viviendo exactamente lo mismo en un sitio que en otro, y que, por tanto, nuestro Estado de Derecho se haya debilitado enormemente. Entonces, el Tribunal Constitucional que actúa con criterios políticos. Y, además, eso se evidencia en un hecho que, bueno, ha salido, pero que se ha tratado como anécdota, que es que, incluso ahora, en las noticias de comunicación que saca el Tribunal Constitucional ya se silencian los votos... Está censurado. ...que no son... Claro, hay censura del propio Tribunal Constitucional. Es decir, que los votos... Que no les basta con poner la personadora, sino que no se escucha la disidencia. Claro, claro. Bueno, pero es que... ¿Quién preside el Tribunal Constitucional? Un señor que dijo lo de la toga y el polvo en el camino. Y tiene la toga que está que se cae de polvo. Sí, pero lo votó el Partido Popular. O el camino que está transitando. Llegó con los votos del Partido Popular. Vamos a ver, yo creo que hay que explicar que el Tribunal Constitucional, como bien habéis dicho, no es un órgano jurisdiccional. Era un tribunal de casación. Y lo grave de lo que está sucediendo ahora es que está suplantando al Tribunal Supremo. Que ese sí es el máximo órgano jurisdiccional que hay en España. Si no estuviese Cándido Conde Pumpido al frente del Constitucional, los pregunto, ¿estaríamos asistiendo a lo que estamos asistiendo? Almudena, Conde Pumpido llegó con los votos del Partido Popular a ser presidencial. Yo ya sé que a ti lo que te preocupa es fejo, pero yo estoy hablando de la situación de España. A mí lo que me preocupa es la coherencia. Entonces, efectivamente, yo aprecio que el Partido Popular ahora se escandalice con Conde Pumpido. Bienvenido sea... Pero léeme, que llevo años escribiendo sobre esto. Ya, ya. Pero bueno, por desgracia, por encima de ti hay otros de Partido Popular que lo votaron en su momento. Pero bueno, efectivamente, sí. No es un órgano jurisdiccional. Pactar lo que sea con el PSOE con respecto a la justicia es un error y las consecuencias son estas. Y luego otra cosa... Como se ha visto esta semana. Ahora que criticas al Partido Popular... He constatado que es... Pero gracias al Partido Popular y al pacto que se ha firmado, no ha hecho lo mismo Pedro Sánchez con el Tribunal Supremo, que es lo que iba a hacer. Efectivamente. Porque el 30% del Tribunal Supremo está vacante. Y lo que iba a hacer Pedro Sánchez ya con esa ley de calidad democrática o lo que se inventaran era hacer, meter decenas de condes pumpidos en el Tribunal Supremo. gracias al PP. Y eso lo ha parado el Partido Popular con Feijó y con Esteban González Ponsa a la cabeza. Y con el apoyo de la Unión Europea. Exacto, exacto. Es lo que iba a decir. El Partido Popular con el apoyo de la Comisión. Sí, pero Félix Bolaños dice que no es vinculante. Pero si tú crees a Félix Bolaños... No, no, al que le... Me disculpáis porque tenemos a Fernando Portillo que le cree Spons que ha firmado con él, no yo. No, yo lo que me creo es el acuerdo que es el que me he leído que los que lo critican no suelen haberlo leído. No pasó a ministros a ser vocales del Consejo del Poder Judicial. Bien, bien, pero... De momento... Pero Bolaños... Gracias a eso hemos conseguido... Bolaños ha dicho que lo que proponga el nuevo Consejo que ya luego sí eso. Eso sí es verdad. ¿Pero de verdad que Bolaños es fuente de veracidad? Bueno, que si es sois vosotros. Si es Pons... Pero vamos a ver si lo que hay que hacer es no escuchar las declaraciones y el ruido que generan. Leed el acuerdo. Que es lo que he hecho yo que es que normalmente quien lo critica es que ni se lo ha leído. Bueno, el acuerdo está estupendo. Lo que pasa es que hay que cumplirlo. Eso es lo malo. Tenemos con nosotros a Fernando Portillo el ex presidente del Foro Judicial Independiente. Señor Portillo, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, que hay. Buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, estamos hablando sobre el Tribunal Constitucional, la independencia, la imagen de independencia. Ha habido críticas por parte del Partido Popular sobre la independencia del Poder Constitucional y jueces y juezas para la democracia han dicho que, hombre, que poner entera de juicio no es el mejor camino. Pero claro, ver a un tribunal constitucional enmendarle la plana al Tribunal Supremo la verdad es que es un espectáculo poco edificante. Bueno, la verdad es que estas cosas van por barrios. Cuando el Tribunal Constitucional resuelve de una forma algunos se quejan y cuando resuelve de otra forma se quejan los otros. Es cierto que esto que estamos viendo ahora no es habitual, pero no es la primera vez que sucede. En los años 90 hubo sentencias del Tribunal Constitucional con relación al Partido Político HB entonces, donde también efectivamente había corregido la aplicación de la proporcionalidad que había hecho el Tribunal Supremo y también fueron sentencias muy controvertidas. Habrá que esperar a ver el texto definitivo de esta sentencia del Constitucional que todavía no tenemos, solo tenemos las notas de prensa y ver si efectivamente tal y como parece que se anuncia por los votos particulares pues hay una intromisión por parte del Tribunal Constitucional en la función que le corresponde al Tribunal Supremo de interpretar la legalidad. Lo que sí desde luego entiendo yo que lanzo una imagen bastante negativa del Tribunal Constitucional es que los votos siempre para resolver cualquier cuestión sean 7-4 porque lo que arroja a la ciudadanía es la impresión de que lo que prima son los criterios políticos y no los técnicos jurídicos a la hora de resolver los juicios. Y el hecho de que los votos particulares no sean publicados ¿qué le parece? Bueno, el Gabinete de Prensa del Tribunal Constitucional depende de presidencia y claro, el presidente ha dicho al parecer que efectivamente en esas notas de prensa no aparezcan los votos particulares que sin duda estarán en la sentencia y tendrán que publicarse con la sentencia porque lo manda así tal el organismo judicial. Bueno, pues efectivamente la verdad es que todo lo que sea dar conocer a la ciudadanía todo lo que sucede es ejercicio de otra experiencia y yo que sé que es positivo y ocultar en una nota de prensa el continuo de los votos particulares puede entenderse efectivamente que es contrario a esa transparencia que es exigida. Señor Portillo, sé que su asociación el Foro Judicial Independiente ha estado crítico con el acuerdo judicial porque además dice que del Foro Judicial Independiente no hay ningún miembro del nuevo Consejo General del Poder Judicial pero más allá de eso ¿qué le parece el acuerdo alcanzado y si ese acuerdo cree que se va a cumplir? Bueno, empiezo por el principio no hay ningún miembro del Foro Judicial Independiente entre los elegidos como vocales del Consejo General del Poder Judicial porque no nos hemos presentado ninguno de la asociación porque como estamos en contra de este sistema altamente politizado de designación estrictamente política de los vocales tanto los judiciales como los no judiciales nosotros coherentemente entendemos que no podemos participar en un sistema con el que no estamos a favor. efectivamente somos críticos con el acuerdo porque al final lo que hace es volver al sitio de siempre es decir, hemos estado cinco años viajando a ninguna parte porque al final se ha llegado a lo de siempre al reparto por cuotas entre partidos políticos que es justo lo que no quiere el Tribunal Constitucional según ya dijo en su sentencia en 1986 y en cuanto a si se va a cumplir o no el acuerdo yo tengo claro mis reservas para empezar porque se ha puesto la pelota en el tejado del Consejo General del Poder Judicial para que ellos por mayoría de tres quintos hagan una propuesta de reforma ese mayor de tres quintos puede no alcanzarse nunca en el propio seno del Consejo en el plazo de seis meses que se han dado con lo cual no tendríamos nada puede que efectivamente se alcance a lo mejor un acuerdo de tres quintos en cuestiones a lo mejor puramente estéticas y no reformas de profundidad que es lo que haría falta con lo cual tampoco tendríamos nada o que finalmente a lo mejor oye sorpresivamente el Consejo por mayoría de tres quintos acuerde una reforma del sistema de elección acuerda a lo que exige Europa para luchar contra la corrupción y conforme a los principios de independencia judicial y de separación de poderes pero entonces el Congreso tendría efectivamente la última palabra el Congreso y el Senado las contras generales que no están vinculadas por ese acuerdo que alcance el Consejo y ya hemos escuchado varias veces por ejemplo decir al ministro de Justicia de Bolaños que bajo su mandato jamás los jueces elegiríamos a los vocales judiciales del Consejo esta es la parte más grave me parece porque el Partido Socialista y el Partido Popular habían llegado al acuerdo de que la propuesta que naciera de ese nuevo Consejo General del Poder Judicial por mayoría de tres quintos no la iban a enmendar pero después dicen que no que eso de que los jueces gobiernan a los jueces que eso ni hablar que es una falacia y un argumento demagogo porque no nos gobiernan los jueces son vocales que tienen que ser jueces porque dice así la Constitución Española pero que había otros ocho dentro del Consejo General del Poder Judicial que siempre lo va a elegir el Congreso y el Senado porque así lo dispone la Constitución Española lo que definimos es el sistema mixto originario previsto en la Constitución Española donde efectivamente ese equilibrio entre elegidos por el Parlamento y elegidos por los jueces como funciona por otro lado en el resto de Europa pues funcione también aquí me permito recordar que de 19 países de nuestro entorno europeo con Consejo General del Poder Judicial solo dos la elección es enteramente política que es Polonia y España claro esa es la situación esa es la situación grave por eso la Comisión Europea ha tenido que intervenir por lo menos para que no entre la apisionadora a lo bestia señor Portillo muchísimas gracias un placer buenas noches gracias a vosotros buenas noches bueno el pasado viernes vivimos una jornada histórica porque la mujer del presidente se sentó en el banquillo acusada de tráfico de influencias con su marido presuntamente y corrupción en los negocios ¿qué es lo que ocurrió? bueno lo primero es que llegó tarde 18 minutos tarde entró protegido por la protegida por la seguridad de Moncloa que pagamos los españoles aunque supuestamente ella actuaba como una mujer cualquiera una una profesional particular entró por una puerta diferente a la que entramos en el resto de los mortales y el juicio se suspendió porque dijo que no estaba que no había sido comunicado que no le habían notificado la querella que había presentado hazte oír alucinante eso es lo que ella dijo y el discurso por parte del PSOE es se encuentra en una situación de indefensión porque es que no sabe de qué se le acusa es que no tiene información le están acusando y están dando palos de ciego porque no hay nada y ella no tiene información no se puede defender ese es el discurso del PSOE lo vemos hoy ha quedado patente la gravísima indefensión que está sufriendo Begoña Gómez que ni sabe de qué se le acusa algo normal porque no hay nada de qué acusarla me parece que en muchos aspectos es un procedimiento que está abocando a esta persona a la indefensión bueno pues indefensión ese es el discurso por parte del Partido Socialista no sé si les parece indefensión porque yo la verdad es que no entiendo muy bien no se le ha notificado qué significa porque el 100% de los españoles saben que hay una querella de actioir a Begoña Gómez pero Begoña Gómez no se ha enterado debe ser que no lee los periódicos pero si alguien ha tenido indefensión hoy en los juzgados han sido los periodistas que se les ha impedido realizar su trabajo que se les ha tenido a 37 38 grados apartados que no se podían ni acercar y todo por preservar la imagen que finalmente se ha conseguido que ha conseguido que hay diario y Vito Quiles esa foto que es similar a la que se consiguió de Felipe González en el Tribunal Supremo hoy el periodismo ha hecho periodismo Luis hay que decirlo indefensos que se nota que soy periodista pero me he ido por ahí exactamente lo mismo que Felipe González en el Supremo exacto y todos los ciudadanos madrileños que se podían haber sentido desprotegidos mientras había 200 policías protegiendo eso totalmente quiero decir que aparte de los periodistas como dice fijaros la paradoja resulta que ella dice no no que yo actúe como una profesional tal que no hay tráfico de influencias de ninguna especie porque yo no actúe en calidad de mujer de pero si ha llegado al juzgado en calidad de mujer de porque ha llegado con la seguridad de Moncloa yo creo que ha sido bochornoso la verdad es que hombre que ha sido consejero de justicia de la Comunidad de Madrid esto no lo he visto ni recuerdo ni veremos bueno lo veremos desgraciadamente dentro de unos días cuando tenga que volver en el que imagino que esas posibilidades que ha habido hoy de sacar imágenes se reducirán más porque no tendrá nada mejor el ministro Marlaska y el ínclito delegado del gobierno en Madrid que blindar Plaza Castilla y hacer un trato tan excepcional con una ciudadana porque claro el gobierno dice es que es una ciudadana una ciudadana no llega de esa manera no se blinda todo Plaza Castilla no se paraliza la actividad judicial la actividad de los profesionales de una planta entera de Plaza de Castilla para evitar una imagen una imagen que por otra parte no han podido evitar lógicamente y para dar un trato de favor a la mujer del presidente de gobierno llegó tarde llegó escoltada por policías los agentes de seguridad su única pretensión era que no sacara fotos que le afecta la seguridad que saques una foto y luego han pasado por los tribunales personas de muy alto rango empezando por miembros miembros de la familia real y jamás jamás se ha blindado un tribunal para evitar esa imagen creo que ella tenía que ir como una ciudadana más a dar cuentas por supuesto respetando yo siempre respeto la presunción de inocencia pero a dar cuentas de lo que llevamos leyendo los españoles los últimos tres o cuatro meses por eso esta estrategia de dilación que es la que está utilizando su defensa en vez de responder a las preguntas que me parece que es más sensato porque si es verdad lo que dice su marido presidente de gobierno de que no hay nada de nada aclárelo en sede judicial y cierre este capítulo que me imagino que será un calvario y su abogado entonces esta estrategia de patado hacia adelante y no ha sido notificado es una maniobra de dilación de primero de derecho y eso por qué pues porque su abogado el ex ministro Camacho nuevamente un ex ministro en este caso no ha querido actuar con diligencia como hace cualquier abogado defensor porque hace un mes que se sabía que esa querella estaba presentada y en ese mes no han querido preguntarse preguntar pues por qué por esa estrategia dilatoria es decir ellos pretenden trasladar toda la responsabilidad toda la culpa al juez es decir aquí hay un ataque a la independencia judicial como nunca vista y qué es lo que ganan aparte de tiempo qué es lo que ganan ganan de alguna manera que el juez se sienta intimidado que es lo que pretenden de alguna manera en su actuación es decir mire usted estamos ante una persona que se la lleva a declarar sin saber de qué se la acusa qué delitos ha cometido etcétera etcétera calculada pero no al juez pero no al juez al juez no le pueden acusar de eso porque el juez obviamente notificó en tiempo y forma se entregó la querella como es lógico a quien se tenía que entregar que fue a la seguridad de Moncloa seguridad de Moncloa no se lo comunicó a la señora Begoña Gómez pues es la responsabilidad de seguridad de Moncloa porque supongo que el juzgado o el procurador tendrá comunicación fehaciente de que depositó y que hizo la comunicación adecuada y lo que quiero decir es que qué pasa que de todo este lío nadie va a ser responsable no solamente de lo ridículo de que no se ha enterado de una cosa que se ha enterado toda España sino que claro que hubo una comunicación fehaciente pero hubo algún fallo entre medias y ese fallo no lo va a pagar nadie y ese fallo no es del juez y tampoco es de acto oír ¿de quién será? que tenemos constantemente una colisión de intereses entre Begoña Sánchez Ciudadana y Begoña Sánchez mujer del presidente del gobierno entonces estamos continuamente mezclando una cosa con la otra y el viernes se vio esa puesta en escena en la que se mezclaba y no sabíamos quién acudía pero si es que incluso hay medios que hablan de ella como presidenta del gobierno es que esto ya te evidencia el trato de favor medios y pelotas socialistas no hay pelotas socialistas porque es tremendo la presidenta del gobierno pero cuando cuando se le ha votado en el congreso de los diputados a Begoña Sánchez como presidenta del gobierno os voy a contar una anécdota porque yo estuve yo estuve allí yo estuve allí y hay una anécdota muy divertida claro como se paralizó la planta sexta donde se estaba realizando el juicio pues muchos juicios se ralentizaron etcétera entonces hubo un ciudadano que dijo bueno ya está bien de la reina esta a ver si se va la reina y ya podemos funcionar tranquilamente porque la trataron como reina pues yo te digo que seguramente si lo oyes se viene arriba porque hay que ver los feos que le suelen hacer a la casa real y si la llaman emperatriz ya ni te cuento precisamente fue en la sexta donde la tratan como presidenta del gobierno bien traído pero bueno yo desde el punto de vista jurídico no sé pero desde el punto de vista de comunicación menuda metedura de pata de su abogado porque el día 19 vamos a volver a asistir al bochorno y lo va a ver toda España y toda España va a ver cómo se está tratando a esta señora con qué privilegios en convertirse en víctima ya pero vamos a ver pobrecilla por eso yo digo el ministro Golaños ya nos ha indicado el camino aquí se está demorando se está dilatando a una persona inocente etcétera yo creo que esto va en esa estrategia aquí y esto es información vamos a ver que no que no se trata del victimismo porque se dieron cuenta que no funciona acordaos del numerito de Free Bego con la pulsera si realmente quisieran hacer victimismo Pedro Sánchez no se hubiese ido en el intermedio del partido España-Alemania sino que hubiese acompañado a su mujer al juzgado y hubiese montado el número victimista yo creo que es que de verdad que le damos a veces una inteligencia al partido socialista que no siempre es así yo creo que Camacho ha metido la pata y que cuando tú estás acusado de tráfico de influencias presuntamente lo último que te interesa es aparecer como una privilegiada escoltada por Moncloa yo entiendo que entrase por el garaje eso sucede habitualmente ahora el numerito que han montado con los periodistas cerrando toda la planta del juzgado esto se vuelve contra ella pero clarísimamente ante la opinión pública te acusan de tráfico de influencias y el día que vas a declarar haces un una evidencia una alarde una alarde del tráfico de influencias de la prevaricación del uso de medios públicos para fines privados etcétera etcétera y sobre todo ¿quién se permite llegar 18 minutos tarde a la declaración de un juez en el que tú vas a declarar como persona investigada ¿quién se lo puede permitir si no la presidenta del gobierno doña López? y no solo eso sino que llega y se sienta que todos los investigadores se ponen de pie y tal se siente y cruza las piernas estuvieron en el salón de su casa hay otra cosa que yo iba a decir antes y es que el señor Almudena como periodista y es que el jefe de prensa del Partido Socialista estaba presente que es de Palencia digo que es de Palencia porque soy de Valladolid y tal luego en las declaraciones y ese sí que no pintaba nada y ese no pintaba nada en las declaraciones de Bolaños es decir que ahí la confusión esa de la que habla Almudena es que la confusión me refiero a la del caso es que ahí se ha mezclado la familia el partido porque por eso estaba este señor el Antolino o como se llama y luego Bolaños y todos más o menos con la misma estrategia que yo comparto con Almudena me parece equivocadísima aunque aunque la haya parido os diré que la cara del responsable de comunicación del Partido Socialista era de enorme preocupación estaba muy asustado muy asustado muy preocupado pero entonces a vosotros periodistas y a ti abogado que se me ha entrado vosotros creéis que dilatar esto hoy es día 5 o sea 14 días va a va a disculpar va a hacer que caiga mejor en la sociedad es que yo creo que es una barbaridad es al revés yo creo que es al revés también yo es que creo que las 19 van a salir 20 noticias más efectivamente es que van a salir 20 noticias más y además que no se nos escribe otra cosa pero 20 noticias más de esto claro claro pero es que además él declaró el rector de la Comunicidad Complutense y vino a decir que es que él fue a Moncloa a hablar de esa famosa cara tuvo que ir tuvo que ir entonces estaron en Moncloa para convencerle de que sería muy buena y hemos conocido los informes de la intervención de la Comunicidad que Goyache se haya acordado de esto cuando ha dicho lo que ha dicho de el software que más da que sea la Complutense pues me parece bien que lo tenga esta señora me parece muy bien que el rector de la Complutense finalmente oye sí sí me parece fenomenal y espero que la comisión de investigación que se ha abierto en la asamblea para ver por qué se ha permitido esto en la Complutense llegue hasta el final porque la intervención interna de la Universidad Complutense sí que ha alertado de muchas cosas efectivamente y por qué se ha ocultado un año ese informe porque ese informe en cualquier administración es una bomba de relojería quién lo ha tapado quién ha evitado que eso tenga las consecuencias que tiene que tener que son muchas dimisiones por qué Begoña Gómez dejó de ser catedrática de la Complutense porque aquello ya olía además ya hoy entonces aquello se cerró pero nadie investigó porque bueno Perillo se va mal puente de plata y si te vas puente de plata pero claro cuando ha saltado el escándalo todo el mundo empezó a mirar los papeles de aquí al 19 van a salir muchas más cosas no tengo ninguna duda yo me alegro me alegro de que haya prosperado la denuncia o vamos el escrito convertido en denuncia de manos limpias a CIO y Vox sobre esto y que se haya impuesto eso a no vamos a llevar a Begoña Gómez al riendo vamos a embonzoñar tal vamos a en fin que se vaya directamente a por a esclarecer la verdad lo digo porque había muchos medios que cuando salió la querella vamos la denuncia el escrito de manos limpias decían que eso era una barbaridad que eso era una no sé qué en concreto Libertad Digital que lo dijo repetidamente bueno pues para estos señores yo ya sé que no vas a decir tú lo digo yo que no soy de este medio pero Libertad Digital estuvo ciscándose en la en ese en ese escrito de manos limpias y gracias a eso hoy estamos aquí bueno uno de los que no se ha creído nada de la estrategia del abogado de Begoña Gómez ha sido Martínez Almeida el alcalde dice que no se cree eso de que no tuviera información y de lo de la desprotegión e indefensión nada de nada a mí me resulta muy complicado aceptar que quien no quiere declarar sea porque no sabe lo que se le imputa y no porque no quiere declarar porque no quiere contar lo que de verdad ha hecho claro no quiere es huir hacia adelante lo que pasa es que está comprando tiempo para aquí porque el día 19 ¿qué va a hacer? parece ser parece ser que probablemente es posible que siga en esa estrategia de dilación porque dice que no lo han comunicado la querella pero tampoco la citación o no sé qué tema jurídico eso es que otra vez huida hacia adelante argumento de indefensión y claro el loafer del juez este que me tiene manía que encima tiene una hija política del PP bueno y que tiene dos DNI que puede ser agente secreto no os dejéis eso por favor es que la campaña de esta semana del agente secreto ha sido un acoso ha sido un acoso lamentable pero el abogado de Azteo lo ha explicado perfectamente lo ha explicado muy bien dice oiga señores esto nosotros lo comunicamos al juzgado y depende del juzgado que se le dé traslado esto es así eso es así lo ha explicado y eso es correcto o sea que no tiene nada que ver quién ha interpuesto la querella y por otra parte como bien ha explicado el alcalde que a su vez es abogado del estado es decir que no es una opinión cualquiera es una opinión muy fundada claro pues evidentemente no es creíble no es creíble esta actitud en quien se supone que estaba deseando porque no ha dado ninguna cuenta pública estaba deseando ir delante del juez y contar por lo menos su verdad y en vez de contar su verdad acreditar que todo lo que se ha publicado es falso y de alguna manera aportar algo de luz a todo lo que estamos conociendo en lugar de eso ha llegado tarde se ha sentado allí como quien tiene que dar órdenes al juez y además ha dicho que no sabía nada de todo esto y desde el gobierno sigue lanzando el mensaje de que la denuncia es falsa que no hay nada que es una denuncia fake etcétera y casi 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 que el juez está prevaricando que falta decirlo yo creo que hay que respetar la presunción de inocencia pero a mí si me lo permitís yo lo que veo en lo que ha sucedido hoy es mucha soberbia y mucho sentimiento de impunidad muchísimo yo estoy asombradísima con lo que estamos asistiendo o sea la mujer del presidente de gobierno que antes de que su marido fuese presidente de gobierno no tenía este tipo de posibilidad y ahora monta esta yo estoy mañana por llamar a Indra a ver si me tratan como a Begoña Gómez y soy también una ciudadana normal pero que tomadura de pelo es esta pues es la tomadura de pelo del que se cree impune y por encima de la ley a ver más que Begoña Gómez es Begoña Sánchez porque es que también aquí hablamos mucho de Begoña y esto es una cuestión del presidente del gobierno y esto no lo puede hacer nadie más que quien está al lado del presidente del gobierno aprovechándose de las decisiones del presidente del gobierno obvio o que pasa que ellos no hablan viven en alas separadas en el ala este y oeste de la Casa Blanca allí de Moncloa o que lo que ocurre de verdad creéis que si yo llamo este es el caso Pedro Sánchez y hay que hablarlo así pero de verdad creéis que yo ciudadana normal llamo a la Complutense y Goyache me da una cátedra llamo a Microsoft llamo a Google y llamo a Telefónica y me hacen un software y además luego permiten que me lo quede de verdad que es todo tal despropósito yo no sé jurídicamente lo que habrá porque no tengo ni idea yo no me dedico a lo jurídico veamos que esto es un escándalo político que tenía que haber hecho que dimitiera el presidente del gobierno vamos lo tengo claro y si es verdad lo que se ha publicado y sin prejuzgar y que puede no ser delito aquí tienes delitos de prevaricación malversación de cadáveres públicos tráfico de influencia que tiene todo el código penal pero que vamos a ver que esto es política que incluso puede no haber delito y ser motivo de dimisión también, también claro y es que es de dimisión inmediatamente se ponga Bolaños como se ponga de momento lo que hemos visto es a la mujer del presidente compareciendo en el banquillo acusada de tráfico de influencias estrategia de dilación por parte de la defensa estrategia ahora en la batalla del relato por parte del Partido Socialista vendiendo que hay indefensión y desde el PP lo que dicen es que se está alargando el calvario la nueva citación de Gómez alarga la agonía de los inquilinos de la Moncloa y la vergüenza que sentimos todos los españoles viendo esta situación en los telediarios de todas las televisiones de nuestro país pues nada el próximo 19 más información más espectáculo más policías tratando de impedir que los periodistas hagan su trabajo por cierto tampoco termino de entender Almudena eso de los tres periodistas solamente ¿no? solo tres periodistas en sala ¿y eso por qué? porque no ponen un rack pinchan la señal y que todo el mundo pueda verlo pero los periodistas en sala no es usual bueno porque estamos en la sanchosfera que lo que quiere es perseguir a todos esos pseudomedios que no le bailan el agua al presidente y por supuesto en esos pseudomedios ni siquiera está su televisión española bueno porque a lo mejor ni el plural ni siquiera está el plural tampoco el plural que pasa que no esté el plural después de la exclusiva de los dos DNIs y además rectifico diciendo que gracias a mí el registro de la propiedad ha corregido lo de los dos DNIs no me extraña creo que el plural ha superado todo lo mejor hay que tener cuajo tampoco nos olvidemos del papelón que está haciendo la Fiscalía General en todo este asunto porque la Fiscalía tan proactiva claro tan proactiva en otros casos tan filtradora en otros casos y bueno tan acusadora para el resto en este caso está actuando de abogado defensor yo no sé si el fiscal Camacho es fiscal es abogado defensor o que es lo que estamos asistiendo aquí pero no es inaudito que la Fiscalía en este caso concreto con hechos tan graves que afectan al dinero público no esté tomando otro tipo de decisiones no 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 claro que el problema es el inverso no es que esté pasiva es que está proactiva claro claro está actuando de defensor es la defensa personal de Begoña Gómez no se sabe si el abogado es Camacho o el fiscal pregunto y eso no es corrupción hombre es una corrupción de libro de todas maneras ahí hemos visto antes unas unas declaraciones de Miguel Tellado no sé si son suyas o la cuenta de Twitter del PP las hizo sin contar con él pero decían que esto es lo que realmente era importante y no había dictador que desenterrar para tapar esta noticia a mí como tuit me parece una frivolidad inaceptable porque porque lo de desenterrar tomar el desenterro de un dictador dicho por ellos es fue uno de los actos más terribles que ha hecho este Bolaños y no me parece una frase para mezclar en este asunto a mí me parece suficientemente grave lo que se hizo en su momento para que para que los tuits del Partido Popular que fueran sobre eso fueran en otro sentido de todas maneras no digo nada porque no he visto el tuit por tanto yo tampoco lo he visto pero como tienes una fijación con criticar al PP cuando estamos hablando de Begoña bueno yo creo que que luego las europeas salen como salen bueno las europeas salen como salen y las votaciones en Europa salen como salen o sea que claro porque como nos obsesionamos no pero si ha habido un partido que ha presionado que ha pedido cuentas y que todos los miércoles en el Congreso de Diputados el presidente Fijo a la cara le pide cuentas yo creo que ha sido el Partido Popular o sea estos meses yo creo que el Partido Popular de forma coral además o sea decir con el presidente fijado la cabeza pero de forma coral han pedido cuentas a un hecho de una gravedad absoluta había la duda de si llamara Begoña Gómez para comparecer en la Comisión de Investigación del Senado o no y finalmente dijeron que no no han dicho que vamos a ver no no dijeron que no y dijeron que había que regular el papel de las mujeres de los cónyuges de los presidentes cosa que me parece bien lo del desentierro del dictador no es una cuestión baladí como para mezclarlo como una frivolidad no es una frivolidad es que lo del dictador te juro que no ha visto el tuit entonces no opino porque no he visto el partido popular es el que ha estado dando caña en este tema el presidente acompañó a su mujer el PP le da caña el presidente acompañó a su mujer en el trago del pasado viernes no donde estaba en Alemania para qué para hacerse un nodo en el descanso del partido y lanzar su discursito que sabe muchísimo de fútbol alucinante de fútbol de fútbol uch